Y nos fuimos en uno, empezamos en laguna Y con la nota rápido nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la dio pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en uno, empezamos en laguna Y con la nota rápido nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la dio pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en uno, empezamos en laguna Y con la nota rápido nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la dio pa' repetirlo otra vez Dime, beba, echa llena, te paso a buscar Yo le digo, ¿dónde no te mato? ¿Sabes que no le llego? Un lío de body y te echan bandera Pa' rindar, pero solo escucho como late Mi corazón cuando ves ese cuerpo el caparate Traje combinar con la merced de granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la cosa y todo lo es mío Que yo no quiero nada, que no seas contigo Y nos fuimos en uno, empezamos en laguna Y con la nota rápido nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la dio pa' repetirlo otra vez Quédate, que las noches sin ti duelen Y con la boca de la cosa y todo lo que hicimos Y yo no quiero nada, que no seas contigo Y yo no quiero nada, que no seas contigo Ciencias 학�로 de la mejora 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 de todo el fin ¡Gracias!